Bueno, nos vamos a ir a Alto Alegre, ¿por qué? Porque es noticia, este hermoso pueblo muy cercano a Villa María, creo que debe ser, ¿cuánto? 30, 40 kilómetros, no más de 30 kilómetros, que tiene una institución también muy prestigiosa en el ámbito secundario, con formación técnica. Lamentablemente hoy es noticia y no por lo que se ejerce ahí, ahí vemos el ingreso a la localidad, sino puntualmente porque el colegio necesitó cerrar sus puertas, por lo menos por 24 horas. ¿A qué es tratado esto? A la situación de los casos de coronavirus, variante delta que se dieron en la localidad de Ballesteros y que ha repercutido por docentes que viven en Ballesteros y que viajan a dar clases a Alto Alegre. Entendíamos y se manejaba una información que también había docentes villamarienses en la misma situación de necesidad de aislamiento. ¿Esto ocurrió o no? Se lo vamos a preguntar. Los detalles, Sandra Ferreira es la directora del colegio. Gracias por habernos atendido. Bienvenida. Hola, buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia. Es un gusto. Bueno, ¿qué nos puede decir, directora? ¿Cuál es la realidad de lo que han estado viviendo ustedes en estos días? Bueno, en realidad sí, tal como vos lo dijiste, un docente de nuestra institución ha dado positivo de COVID sospechoso de variante delta porque todavía no tiene la determinación. Esto ha conllevado al aislamiento de algunos docentes, pero en realidad me gustaría aclarar que el número de docentes no es que sean contactos estrechos, tal como lo conocemos, sino que hay un número menor de docentes que sí son contactos estrechos porque al no tener transporte público desde Ballesteros hasta Alto Alegre, los docentes nos manejamos con nuestros autos particulares y compartimos en algunos casos los autos. Entonces ese número de docentes sí son contactos estrechos del docente positivo. Pero hay más docentes aislados debido a que los COE han extremado las medidas de precaución por ser sospechosos de la variante delta que, como todos sabemos, es altamente contagiosa. Exactamente, tan solo unos segundos, no es como las otras variantes que necesitan de 15 minutos y demás sabemos que la contactosidad es mucho más alta. Directora, ¿qué nos puede indicar? Así que por lo tanto la mayoría de los docentes están por una cuestión de precaución aislados, también hay docentes villamarienses en esta situación que han sido hisopados, se lo pregunto, de Villamaría en realidad. Y nosotros en nuestra escuela confluyen docentes de Ballesteros, San Antonio de Litín y Villamaría. Por lo tanto, algunos de estos docentes de estas localidades mencionadas han sido aislados en forma preventiva, pero es importante mencionar que ya han sido testeados en dos oportunidades dando negativos. Sin embargo, como te comentaba, se continúa con el aislamiento por cuestiones de prevención. Correcto. Sandra, esta situación que se ha vivido con aquel docente que ha dado positivo, ¿tiene que ver directamente con que este docente sí era contacto estrecho de la variante delta que se ha dado en Ballesteros con esta gente que en principio había viajado a las sierras? Sí, así es. El docente era contacto estrecho y dio positivo, pero aún, como te mencioné, no ha dado la variante. Todavía no tenemos certeza de que nuestro docente sea variante delta. Claro, uno lo puede sospechar, porque si era contacto estrecho de aquellos que son variante delta, más allá de que bien lo indique usted, hay que esperar la certificación de la misma, uno puede indicar que seguramente lo va a hacer. Ojalá que no lo sea, pero seguramente lo va a hacer. Exactamente. En el certificado emitido por el COE, versa, precisamente, caso positivo, sospechoso de variante delta. Por eso hago mucho hincapié en la palabra sospecho. Sí. Directora, con respecto a lo que es el alumnado, ¿cuál es la situación? Bien. Yo ahí te quería hacer una pequeña corrección. La escuela no se ha cerrado en ningún momento. Nosotros tomamos conocimiento de esta situación el sábado y junto con la superioridad hemos estado trabajando todo el fin de semana. Lunes y martes los estudiantes han tenido clases en la educación remota, el 100% de los estudiantes. Y a partir de mañana, en forma conjunta con los docentes que no están aislados, hemos reestructurado el horario y mañana estamos empezando las clases presenciales con los alumnos externos. Bien. Yo cuando hablaba del colegio cerrado, hablaba de que sabíamos que el lunes se volvía una presencialidad cuasi plena en la mayoría de los colegios y en el caso del suyo, siguió con una virtualidad absoluta. Por eso lo indicaba. Así es. Sí, la verdad que fue una verdadera pena esto que ocurrió porque estábamos preparados en nuestra escuela. Habíamos logrado el aforo correspondiente. Por lo tanto, el lunes comenzábamos con presencialidad plena en todos los cursos. Bueno, debido a esta situación, lunes y martes, continuamos con la educación remota. Pero ya a partir de mañana, si Dios quiere, vamos a estar trabajando en forma presencial. Bien. Por último, y agradeciéndole que se haya prestado a la nota, ¿cuál es la situación que se va a vivir en el futuro próximo, en los próximos días, con aquellos alumnos que van de distintas localidades y que viven normalmente en un internado allí en la localidad, en Alto Alegre? Sí. Nosotros vamos a estar trabajando en forma presencial con los estudiantes externos, es decir, los estudiantes de Alto Alegre, con los docentes que no están aislados. Y los docentes que están aislados van a trabajar en forma remota con las burbujas de estudiantes internos, de forma tal que nadie pierda clases. Porque como es el objetivo de la dirección de nivel de educación técnica, es asegurar las clases a nuestros estudiantes. Directora, ha sido muy atenta con nosotros. Un saludo grande para la gente de la localidad y obviamente también para toda la escuela. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.